LENENSE Tira Tira Es perro para tirar Sí ¡Caos! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven a meterse! ¡Ven! ¡Claro, joder! ¡Pon! ¡No! ¡Pon la barbilla! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Venga, Dani! 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 ¡Venga! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No lo falles! ¡No, no lo falles! ¡No! ¡No lo falles! ¡No, no lo falles! ¡No lo falles! ¡Dejamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!